qué onda amigos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a nuestro canal de mt y telling y híjole me da mucho coraje pero bueno no estoy para quejarme no sí me voy a quejar pero bueno es algo que no pasa nada lo importante es que se puede volver a hacer y es que problemas técnicos con el micrófono pero bueno a lo que vamos atrás de mí está este bmw 135 m sport package que la verdad quedó espectacular pedimos un cambio de look el coche era gris metálico y venía protegido con espero entonces ahí fue su cambio de look este es el tercer cambio de luz y la verdad que quedó espectacular este color es un wrap de la marca inocentec en un color que se llama dandelion yellow metallic lo que es igual a amarillo dandelion o dandelion amarillo como ustedes quieran mencionarlo y ahí voy con los detalles chequense nada más véanlo qué bonito se ve la verdad que es espectacular a mí me gustó y no no me gustó me encantó cuál fue el resultado porque se ve muy bien nada más ese brillo y un detalle que me gustó es que este logo es de la brisa aniversario perdón de bmw m los rines son bossen se ve muy bien porque el coche lo acero también trae este negro brillante ppf en negro brillante se ve muy bien la verdad los rines van muy bien porque yo siempre digo que se van al ras de la salpicadera y ojo amigos este coche lo hicimos en este completo o sea no en completo más bien fue un wrap completo y vean nada más no se ve nada del color original eso es bien importante que ustedes lo vean porque como les he dicho siempre hay dos maneras de hacer el wrap esta es una manera completo y la otra es a puerta cerrada pero ese no lo recomiendo porque cuando abres tú la puerta se ve el color original entonces pero hay gente que no le gusta que desarmemos en este caso bien nada más el detalle que bien se ven las bisagras el interior porque cuando hacemos un wrap ya sea puerta cerrada o sea completo viene incluido el lavado de interior entonces los amigos pero les quiero les quiero enseñar un detalle más que algo le hizo el dueño además de la sustención y los rines algo que no se ve que está aquí y que funciona de manera mecánica y vean nada más el frito que brillo nada más ese menturi todo de fibra de carbono se ve muy bien la verdad se ve bastante perro de este filtro está muy bien hecho y no nada más a este es el color original no nada más falta que esté bien hecho sino que sea funcional entonces vean qué brillo del vinil me encanta y no se se ve muy bien qué perro se ve este coche la verdad tiene unos detalles que hace que se vean magníficos entonces mis queridos amigos ya se la saben cualquier cotización a nuestra cuenta de instagram y les iba a decir que comienza el show pero no aquí el show ya finalizó pero de todos modos como es tradición que comienza el show ah se me olvidó suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de estas felicidades denle like si les gusta el vídeo disfruten el antes y después y ahora sí que comienza el show y 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